¡Suscríbete al canal! El hombre dice que la voz femenina que se escucha en la grabación es idéntica a la de su novia, pero en ese momento su novia dormía a su lado y las imágenes así lo confirman. Hay un gran número de espíritu en muchas tradiciones que se cree que llaman a las personas usando las voces de las personas que aman, por ejemplo, el Nishidak se trata de un espíritu de la cultura hindú que acecha a sus víctimas de esta manera justo antes de quitarles la vida. En la cultura popular, los Korokotas operan de forma similar llamando a sus víctimas usando la voz de un ser querido para luego engullir sus almas. Puede que se trate de una de estas entidades tratando de llamar la atención de este hombre para luego terminar con su vida. Esta serie de videos de TikTok te darán muchos escalofríos. Esta joven mujer se acaba de mudar a un apartamento y le está enviando videos a su madre para mantenerla informada. Después de unos segundos de comenzar el primero de los videos, las luces empiezan a parpadear. En el segundo video, las luces simplemente se apagan y alguien inesperado hace presencia, una figura sombría. En el último video, la mujer parece correr por toda la casa hasta que llega a una puerta. Cuando la abre, la misma figura se puede ver. En el segundo video, las luces empiezan a parpadear. No se sabe si se trata de una persona o de una entidad. Algunos en los comentarios dicen que lo que sea se alimenta de ella. Sea lo que sea, ninguna de las opciones que se dan es buena. Solo espero que la madre haga algo. Cuando el equipo de investigación paranormal del canal de YouTube Cazadores de Sombras fueron a investigar este lugar de rituales, lo que encontraron fue una total pesadilla. Cuando llegan, encuentran lo que parecía ser un cuerpo levitando justo por encima de una hoguera. No hay ningún bilhete, no hay nada aquí, no hay nada. No hay nada aquí, no hay nada aquí. De la mirada aquí. El guarda está cobrado. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Más tarde empiezan a escuchar ruidos en el bosque a su alrededor. Mientras están dentro de su vehículo, solo les queda meditar acerca de lo que acababan de ver en este sitio. Sin más contexto acerca del lugar, es muy difícil sacar conclusiones con respecto a lo que se dice aquí, pero independientemente de esto, las imágenes resultan muy escalofriantes. La youtuber Kelsey Davis y su equipo se encontraban en una casa embrujada cuando de repente algo les dice que deben correr y por muy buenas razones, mientras Amanda, quien es medium, hablaba con el espíritu de un niño recibió un mensaje. Al parecer el espíritu les dice, corre como yo lo hice. En un principio el equipo no escucha las advertencias, pero pronto lo harán. Cuando se encuentran en una de las áreas, la medium dice haber escuchado a los niños fantasmas gritando corran. Poco después, unos desconocidos en una camioneta se pueden ver a lo lejos que están acercándose. Las chicas afirman que lucen como sospechosos y que las miran de manera extraña. Puede que los espíritus de estos niños hayan sido víctimas de estas personas y que ahora adviertan a estas chicas de que huyeran antes de convertirse en las próximas. No podemos asegurar que estas personas tenían la intención de hacerles daño a estas mujeres, pero debemos admitir que la situación debió ser aterradora para estas personas. Esta mujer encontró su muñeca de juguete en una posición algo perturbadora, así que decidió contactar al youtuber Luan Mendez para que le ayudara. Las imágenes fueron publicadas en el canal de youtube bla bla y se han vuelto tendencia dentro de la comunidad de habla arabe en youtube. Después de que los hombres inspeccionan la muñeca, se dirigen al sótano de la casa. El Chieffi El Chieffi El Chieffi El Chieffi Mientras están allí empiezan a oír que algo golpea la pequeña puerta en el cielo, eventualmente deciden bajar para investigar. Cuando entran se encuentran la misma muñeca dentro, pero después de darle la espalda por unos segundos, esta simplemente desaparece. No se puede saber a donde pudo haber ido, pareciera que esta estuviera poseída, puede que se haya utilizado como una muñeca voodoo, sin embargo nada de esto explicaría a donde pudo haber seguido. Aunque también es cierto que no debemos preocuparnos, ya que la muñeca siempre encuentra su camino de regreso. Las imágenes fueron publicadas a Reddit por Hunting the Haunted y definitivamente este hombre logró captar algo perturbador después de haberse sentado en la denominada silla del diablo, la cual proviene de una leyenda urbana que se remonta al folclore antiguo y que dice que cualquier silla dentro de un cementerio es apodada de esa manera. No había planificado de irnos hasta que vi que está muy cerca con nosotros, así que pensé que voy a irnos y verlo. En el momento en que el hombre se acerca a la silla, se puede escuchar un lamento. Tal vez algo se lamenta de que este hombre haya decidido acercarse a esta silla, en este punto la mejor decisión sería irse antes de que la situación empeore. Algo escalofriante parece estar merodeando en este bosque embrujado, pues esto no luce para nada como un fantasma, la figura en negra y luce como una criatura con extremidades muy delgadas. ¿Qué es lo que es? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Has nunca visto algo? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Sus movimientos son lentos y muy extraños, la persona que graba lo ve por un momento justo antes de que eso desaparezca. Su apariencia y forma de moverse es parecida a la del personaje Jack de la película El mundo extraño de Jack, pero dado el lugar y las circunstancias, es más probable que se trate de un Skynwalker u otra clase de criatura folclórica del bosque. Mientras investigan una leyenda urbana conocida como la mujer en la casa abandonada, el equipo del canal de YouTube KBC Cazadores de Fantasmas le hablan al padre de esta mujer y cuando graban con la cámara infrarroja, logran ver a una extraña figura. Sin embargo, esa figura no parece cuando usan la cámara ordinaria. Luego mientras hacen una sesión con la caja espiritual, pareciera que este espíritu dijera el nombre de alguien llamado Geraldo, quien al parecer es el padre, un médico de renombre en Sao Paulo, más tarde el espíritu dice otro, Hilda, y luego le da otro mensaje, aquí por ella. Seguidamente el padre parece tener un último mensaje para los investigadores que se traduce como, hay un demonio para todo. No se sabe muy bien como interpretar estos mensajes, pero la verdad es que este padre no es de fiar. El equipo del canal de YouTube Caza Sobrenatural hicieron una casa en donde se dice que habita un ente demoníaco. Al principio los investigadores creen ver una silla moverse. Y seguidamente, lo que sea que esté allí hace sentir su presencia por medio del movimiento de una banca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dauca! ¡Fiuro de la puta! ¿Que que es eso, cara? ¡Oh carajo, monos! Se trató de leer para ser que me se hombro. ¡Ah! ¡Ah! A pesar de que esto los hace entrar en panico, deciden entrar al lugar y en ese momento los eventos se tornan más agresivos. Después de que una puerta se cierra violentamente los hombres deciden retirarse, ellos creen que este es el punto final, pero este demonio tiene algo más preparado para ellos. Mientras están hablando afuera, la misma silla vuelve a moverse sola, en ese momento los hombres deciden marcharse, no sin antes hacer una plegaria solo por protección, es evidente que hay algo malo habitando en este hogar. El equipo del canal de youtube Exploring with Fighter se cruza con muchas pistas a lo largo de esta exploración realizada con la aplicación randonautica y que al final sale muy mal, primero encuentran una llave en el suelo. Más tarde descubren que deben entrar al bosque para encontrar su próximo destino. Luego una mujer miembro del equipo desaparece sin más, así que el equipo continúa buscando a la chica. Al no encontrarla, deciden ver el vídeo de nuevo para ver dónde se puede encontrar Stacy. Después de buscarla un tiempo más, parece que al final logran encontrarla. Esta historia nos deja con el suspenso de que pasó con esta chica, evidentemente habrá una segunda parte que será publicada en cualquier momento, solo esperemos que el final no sea fatal. Esta bruja fue captada en camara en un bosque de mexico y sin duda alguna lo que veras te dará escalofríos. Gracias. 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 La figura parece vestir una túnica negra con una máscara de color blanco. Aunque no podemos asegurar de que se trate de una bruja, una cosa sí que es segura, las imágenes son horribles. Gracias. 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 Si ha llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like, yo os estaré leyendo y regalando corazones.